Usted ha podido realizar un rápido recorrido en las zonas que han sido perjudicadas. ¿Qué es lo que se debe hacer inmediato? Teniendo en cuenta que ya vinieron incluso maquinarias de la capital de la República. Bueno, justamente es mejorar los accesos. Como se sabe, por ejemplo, el acceso a los que es latiguillas y a la ciudad de Ica, se tiene que mejorar porque es necesario para efluir el tránsito. Después también se nota que hay necesidad, por ejemplo, de la población de San Ildefonso, que necesita ya que se le rehabiliten los servicios tanto de agua como de desagüe. Porque es necesario para proteger la salud. Ema Pica no ha logrado porque su maquinaria, la motobomba, no es suficiente. Bueno, de acuerdo al seguimiento que le estamos dando, ahorita se encuentran todavía trabajando en la zona con las motobombas con la finalidad de poder subsanar el problema y también con las hidroyef. Pero todavía no ha logrado, porque debido a que esa maquinaria lo que tienen que hacer es descargar esos sólidos y líquidos y tienen que llevarlo a ir de por el tránsito cerca de una hora y media, lamentablemente, para poder nuevamente regresar y seguir elaborando. Entonces eso tiende quizás para unos cuantos días más. Pero la gente ya también empieza su desesperación debido a sus necesidades que tiene. Pero hay algo que ha llamado poderosamente la atención y que hoy decía la viceministra de saneamiento, de que no hay un diagnóstico, no hay un resultado a dos, tres días, de cuántos son los damnificados, cuántos son los perjudicados. Sí, justamente, todavía no se sabe, estamos pidiendo que nos informen cuántos son las personas y los damnificados. Entonces tiene una evaluación completa de cuánto es la infraestructura, las personas damnificadas. Entonces justamente por eso que se ha pedido una sesión extraordinaria de emergencia para el día de hoy, pero lamentablemente no se ha podido dar. Ahorita estamos haciendo otro requerimiento nuevamente para que el día de mañana, a las 10 de la mañana, se haga una sesión extraordinaria para ver esta emergencia del río. Porque van a continuar las lluvias, ya hay información de Cenami. Cenami ha dicho en febrero, será mayor intención. Así es, no solamente es hasta el día 27, es el pronóstico de una semana, después van a hacer otro pronóstico para la siguiente semana y se sabe que van a continuar las lluvias. Entonces eso es preocupante para toda la población de ICA que quiere una respuesta inmediata de sus autoridades. ¿Cree usted que no ha habido un trabajo de prevención? ¿El fiscal hoy día ha llamado la atención? Bueno, la parte netamente de los funcionarios son los encargados de ver lo que es hacer un plan de contingencia, un plan de emergencia, de mitigación. En este aspecto tienen que ya empezarse a aplicar los planes de existir, porque es necesario que la población siente que sus autoridades están ahí involucradas, viviendo y preocupándose por su situación de los ciudadanos. ¿Está a tiempo el alcalde de reaccionar y converger ideas con los regidores, minoría y mayoría? Bueno, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, entonces en este aspecto nosotros nos hemos querido convocar una sesión extraordinaria de emergencia con la finalidad de ver todos los puntos críticos, por ejemplo, que tiene el río de ICA, qué necesidades tiene la población de las infecciones o visitas que hacemos a los lugares afectados en el día de hoy. Gracias.